Buenas, hoy os voy a explicar un truco que es súper fácil de hacer y que lo podéis utilizar como truco de inicio. Para ello vamos a tomar la caja, la vamos a abrir y vamos a enseñar al espectador que se trata de cartas de póker normal y corriente sin ningún tipo de orden y que además las podemos mezclar sin ningún tipo de problema. Lo que vamos a decir al espectador es ahora que vamos a hacer cuatro montones. Uno, dos, tres y cuatro más o menos iguales. Y lo que le vamos a comentar al espectador es que normalmente el mago tiene un número de la suerte. En mi caso es el número tres. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar todos los montones y vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a tomar una, dos y tres cartas, las pondremos debajo y vamos a repartir una carta en cada montón. Uno, dos y tres. Y haremos lo mismo con los otros montones. Un, dos, tres. Repartimos una, dos, tres. Una, dos y tres. Y repartimos un, dos, tres. Y hacemos lo mismo con el último montón. Una, dos, tres. Y repartimos tres. Y aquí han quedado las cartas que nadie sabe qué cartas son. Pero el vínculo que existe entre el mago y el número tres es muy mágico. Por lo que, como podéis observar, aquí ha quedado un as, aquí ha quedado otro as, aquí ha quedado otro as y milagrosamente aquí ha quedado otro as. Es un truco muy fácil de hacer que ahora mismo os voy a enseñar cómo se hace. Para hacer este truco es muy fácil. Previamente lo que vamos a hacer es tomar los cuatro ases y ponerlos encima de la baraja. De esta manera. Para que lo veáis más claro, voy a girar los cuatro ases para que veáis el proceso del truco. Haremos una mezcla falsa para que los ases continúen estando encima. Lo podemos hacer con una mezcla por arrastre o por una mezcla americana, dejando caer las últimas cartas. Y de esta manera los cuatro ases siguen estando en su sitio. Al hacer los cuatro montones y decirle al espectador que tome tres cartas y que reparta una en cada montón. Aquí ya tenemos una carta encima de los ases. Haremos lo mismo con esta. Un, dos, tres y tendremos dos cartas encima de los ases. Haremos lo mismo con esta. Una, dos y tres y ya tenemos tres cartas encima de los ases. Y al tomarlas y ponerlas debajo hará que el truco nos salga automáticamente todo.